Shalom ¿Y qué hicimos? Casi apagamos esta cosa El audio Debes de nomás empezar a grabar Bueno, ya Está listo Shalom Bienvenidos a todos a hablar Salonzo Teferri Reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda Continúa siendo Domingo, Julio 31, 2016 Son las 9.25 minutos pm Vamos a hacer Al lado nuestros estudios Por tan solo un momento Todavía hay bastante información Que creemos nosotros Necesario traer al frente Respecto a la lectura Semanal Rastafari 41 Que acaba de pasar Es decir, finas, finjas Y abrimos paso para hacer Algo un poco diferente Pero a la misma vez Nada nuevo Nos debemos dirigir Primeramente Antes de dirigirnos a Libro del Apocalipsis Primero vamos a Introducir la presentación esta Utilizando un versículo Que encontramos En el libro de los números Capítulo 25 No, no, no Disculpen Capítulo 24 Versículo Si podríamos nosotros Encontrarlo Empecemos con el versículo 4 Capítulo 24 Libro de los números Dijo Dijo el que oyó Los dichos de Dios El que vio la visión Del Omnipotente Caído Más abierto Los ojos Cuán hermosas Son tus tiendas Oh Yaikob Jacob Tus habitaciones Oh Israel Israel Hoy Yaikob Hoy Como arroyos Están extendidas Como huertos Junto Al río Como linalos No, no, no Dice Como linaloes Plantados Por Jehová Por Yahweh Como cedros Junto a las aguas De sus manos Destilirán aguas Y su simiente Serán muchas aguas Y Ensalzarse A Su rey Más que a God No estamos seguros Si vamos en el camino correcto Parece que sí Dice Más que a God Y su reino Será Ensalzado Dios Lo sacó de Egipto Tiene fuerzas Como de Unicornio Comerá a la gente Sus enemigas Y desmenuzará Sus huesos Y Azaeteará Azaeteará Con sus Saetas Se encorvará Para echarse Como león Y como leona ¿Quién lo despertará? Esto no es lo que buscábamos Nos disculpamos Muchísimo Nos estamos dando cuenta Que Que nos deberíamos De haber dirigido Al versículo número Empecemos con el 16 Dijo El que oyó Los dichos De Jehová De Yahweh Y el que sabe La ciencia Del Altísimo Y el que vio La visión Del Omnipotente Caído Más abierto Los ojos Verélo Más no ahora Lo miraré Más no de cerca Saldrá Saldrá estrella De Jacob Y levantaráse Zetro De Israel Y herirá Los cantones De Moab Y destruirá A todos los hijos De Zet Y será tomada Edom Será también Tomada Seir Por sus enemigos Y Israel Se portará Varonilmente Y el de Jacob Se enseñorará Y destruirá A la ciudad Lo que Quedar Bueno Con eso Pasamos Lo que queremos Traer al frente Es este versículo En donde dice El 17 Que dice Verélo Más no ahora Lo miraré Más no de cerca Saldrá estrella De Jacob Y levantará Zetro De Israel ¿Qué significa esto? Y herirá Los cantones De Moab Y destruirá A todos Los hijos De Zet Estrella Saldrá De Jacob Zetro De Israel Y herirá O como dice aquí Herirá Los cantones De Moab Y destruirá A los hijos De Zet Que podemos Traer al frente Respecto a esto Lo vamos a relacionar Al libro Del Apocalipsis La revelación Del espíritu En profecía En estos tiempos Ras Cheferri En Cristo Jesús Nuestro Señor Negro y Salvador Yeshua Ha Moshiach Pero empecemos Con esto De Con esto De la De la Tipo Este De la estrella Del tipo Porque es un tipo De un bienvenidero De la cual Vemos sombra Si podemos decir Que los cielos Testifican A su gloria Podemos verlo En las constelaciones Podemos ver De vez de leo Vemos a la tribu de juda O la representación De la casa de juda En los cielos Y todo eso Lo sabemos Saldrá estrella Claro que si Estrella En lo celestial Si lo saldrá Pero Que ha exaltado Yehová Nuestro Dios Sobre toda la creación Ha exaltado Al hombre Y al hombre Indica a la mujer También Así es de que La manifestación Más completa De esta profecía No solamente Es Como El hijo del Dios viviente Nuestro señor Negro y salvador Jesús Cristo Pero también lo es Cumplimiento En la primera fuerza De la trinidad Pero no finaliza Allí Ahora nos queda A nosotros La responsabilidad De reemplazarlo Ser herederos De ese reino Así es de que Es transmitido A manos del llamado Fiel y verdadero Aprobado Rasteferri Es entregado Esta responsabilidad De ser Quienes salimos Como estrella De Yaikob Que es Yaikob Pues Yaikob Ha superado El hombre natural Que es El hombre Pues el hombre Animal Es decir Representante De Esaú De quien Desciende Edom Rojo ¿Por qué? Porque sacrificio Para eso nació Y todos tenemos Esaú dentro de nosotros La mente carnal Hay que acabar con ella Hay que sacrificarla El ser animal No es nuestra naturaleza Más nuestra naturaleza En partes divinas Para ser De Para ser herederos Juntamente con esta Naturaleza divina ¿Qué es? ¿Qué es? No Hay que participar En esta naturaleza divina ¿Qué representa esto? ¿Qué estamos hablando? Nos disculpamos Por la distracción En lo personal A nosotros mismos Porque tenemos Que reorganizar Reordenar Nuestros pensamientos Para dirigirnos En el camino Al cual nos dirigíamos Estrella Saldrá De Yaikob En otras palabras El hombre natural Debe ser reemplazado Por el hombre espiritual ¿Cómo obtenemos esto Más a través Del deseo De obtener Ese derecho De reinar ¿Cuál es nuestro? En el Nacer otra vez Nacer de arriba En la resurrección En el Porque lo que es carnal Viene de la carne Más lo que es espíritu Es espiritual Porque viene del espíritu Viene de arriba Debemos nacer otra vez ¿Cómo nacemos otra vez? Pues primero hay que morir Pero no por completo Hay que matar El deseo natural Para Clamar O sostenernos A nuestro derecho De reinar Y a que seamos Seres espirituales Cuando seamos luz Seres de luz Como esta estrella Del hombre natural Si lucha Y si es su deseo Obtener el derecho De reinar Basado a su Herencia De una naturaleza divina Entonces habríamos De ser como Yaikov Peleando para Y si es necesario Hacer el fuego sucio Como lo hizo Yaikov Para superar A su hermano Saúl Y él recibir La bendición De De La primogenitura Y entonces Obtenemos esto Pero no somos Perfectos Porque lo tuvimos No No Por nuestra fuerza Claro que no Fue elección Para cumplir Promesa De acuerdo a la promesa No a través de la carne La carne no beneficia a nada Y no puede ser Heredero del reino Pero Hay que reemplazar Y hay que corregir Esos errores Que hemos cometido A través de lo cual Se hizo posible Esta oportunidad Yaikov jugó sucio Le jugó sucio A Saúl Bastante Así es de que Yaikov no es ningún Tipo o personaje Que podamos decir Ejemplar Al menos no Al extenso Que es un príncipe Cuando es hecho Estrella y luz Iluminando A su oscuridad La cual rodea Ahora Que podemos decir Entonces De Yaikov Deben hacer Israel Pelear Y encontrar favor No solamente Ante la voluntad celestial O a la voluntad Superior Más encontrar favor Ante el hombre Demostrándose Un ras Un príncipe Capaz de Hacer justo juicio Quien mal No le hace a nadie Así es de que Esto es La estrella Que sale de De Yaikov Sale un ser Espiritual Transformado Como ángel Como melec Como rey Sacerdote Tomando en él Su derecho De reinar Porque es Incorrupto No es corruptible Su voluntad Que al cabo No hace la suya Porque si la hiciera Hubiera permanecido Siendo Esaú Más hemos derrotado Esaú Hemos purificado Yaikov Y nacemos Y nacemos Una estrella Que ilumina La luz La cual Hemos recibido La cual guardamos Y esa es la simiente La memoria De lo que ilumina Es decir La memoria De la palabra En quienes somos Hemos sido Y siempre seremos Esto ¿Qué representa? Representa El cambio La transformación De Yaikov A Israel Y cuando seamos Israel Y entonces Estemos En el estado De shalom De paz De tranquilidad En donde no Continúa O no existe ya Conflicto Entre el alma Y el cuerpo Así podemos Recibir Nuestros cetros Sabiendo que No le haremos Mal a ninguno Porque no Estamos para Satisfacer La mente carnal O los deseos Egoístas Más estamos aquí Para proclamar Su justicia Jesús Cristo Yeshua HaMoshia Nuestro Señor Y Salvador Negro A través de quien Entonces se asegura Que nuestra voluntad Sea la misma La cual es en el cielo Y se haga en la tierra A través de nosotros Siendo ese cetro Siendo la vara Conectiva La conexión Con lo celestial Con las fuerzas Superiores A las cuales Nosotros tenemos Acceso directo Esto entonces Se transforma En un nombre Perfecto Es decir La estrella Puede significar En el hebreo La palabra es Kokep Puede significar Redondez Puede significar Redondo Es decir El iluminar Al radiador Y también significa Príncipe Pues porque Que significa esto El príncipe Recibe su cetro Cuando se demuestra Un rey Y un rey Se demuestra El rey Porque habiendo sido Príncipe Es perfecto Y es redondo Una persona Completa Redondez Como destruye Los cantones De Moab En el inglés Dice las esquinas Pues porque Esas esquinas Las cuales Tiene el hombre Perfecto Debes de ser Peligrosas Y causar daño Y cortar a los demás Quienes lo rodean Se Ablandan Y se hacen En un círculo Perfecto Y las dobla Hacia adentro En su humildad Habiéndose entregado Las fuerzas superiores Las cuales son Las cuales son Expresivas O expresan Las fuerzas Superiores Porque es superior Lo divino Es la compasión Es la misericordia La clemencia La clemencia El perdón El entendimiento Las cosas Que no hacen daño Más A través de ellas Podemos ejecutar Lo que es El capar Podemos tapar Los pecados Del mundo A través de nuestro Sacrificio Entregándonos Como esa cobertura Para ellos Nosotros manipulando Las fuerzas celestiales A nuestra voluntad La cual no es nuestra Al cabo Hemos reemplazado La nuestra Esaú Por la que es justa Establecida Por su majestad Imperial Y se la hace Primero en la persona De Yeshua HaMashiach Nuestro señor Negro y salvador Así es de que Las esquinas Son dobladas Porque nos tapamos Con esas mismas Alas o ángulos En nuestra vergüenza De haber sido Lo que hemos sido Y de tal manera Ejecutamos Una vida ejemplar La cual todo hombre Debe seguir Si es que somos En realidad Hechos perfectos Redondos Redondos Completos Revolucionarios Vendrá revolución Donde Yaikov Introducirá Israel Y de Israel Quien es una estrella Iluminante Saldrá Cetro Lo cual conecta A la tierra Con el cielo Y habrá paz En Malkut En el reino En el mundo Sobre la tierra Así como lo hay En el cielo Con la claridad Que recibe Él Quien está conectado Con las cosas Transparentes Claridad Es decir Sentidos Extrasensuarios Claridad En todos los aspectos Que son Relacionados A la conciencia Del sentir Pero Incluso sentimos Aquellas cosas Que no se ven Y no se escuchan Y no se prueban Y no se saben Y no se tocan ¿Por qué? Porque hemos Conectado El Cetro Lo cual es Representación nuestra A las cosas Que son superiores A una naturaleza Instinta La cual está Expuesta A las tormentas De las leyes De causa y efecto Más nosotros Arriba de la tempestad Nosotros juzgamos Justo juicio A través del cual La manipulación De las fuerzas superiores Son posibles Basado A nuestra justicia Que al cabo Toda la creación Fue diseñada Diseñada Para ministrar A nosotros Y ayudar La causa Que es justa De esta manera Saldrá Y sale Y seguirá saliendo Estrella De Yaekov Ras O Nasri O príncipe Coquep Saldrá De Yaekov Y Raed Recibirá Cetro A través de cual Las esquinas De Moab Serán O los cantones De Moab Serán Pues Heridos Y entonces Los hijos De Cet Serán No más Porque seremos Hijos de arriba Y más que hijos Hermanos Más que hermanos Amigos Del Todopoderoso Teniendo relación Íntima Sabiendo todo Lo que él Ha revelado A nosotros Incluso Las potencias Más elevadas Ministran a nosotros Cuando revelamos Los secretos Que nos ha Entregado por tesoro A manos De quien ha sido Entregado Al Tal Rastafari Entonces Redondez Esquinas Que no lastiman Que podríamos Agregar a esto Podríamos agregar A esto Que en el libro Del Apocalipsis Hay unos mensajes Que se llevan a cabo Por instrucción A través de los ángeles A través de la gracia ¿Por qué? Porque Jaili Selassie I Bueno El Ojim El Espíritu Santo Menfesk Edus Ruach Hakodesh Le da revelación De su intención A Jaili Selassie I Jaili Selassie I Manifiesta La intención Es decir Cumple O realiza Las cosas Con autoridad Es decir Aclarando Y confirmando La voluntad Que ya se había Hecho En el Hijo Del Dios Viviente Nuestro Señor Negro y Salvador Jesucristo Yeshua Moshiach Quien es Quien se entregó Primeramente Para que sea posible La reconciliación A la primera fuerza De la Trinidad Es decir La perfección O el hombre redondo Antes de haber caído Esta es la revolución Y el Ha A través de su mensajero De su ángel Ha enviado A La gracia de ya La gracia del yo soy Quien es yo soy Yo soy quien recibió gracia Juan En la capacidad de Juan Y Juan Pues Testifica Las palabras Que debe Escribir O que deben enviar Los mensajeros Estos Quienes son enviados A las siete iglesias Siete iglesias Bueno Empecemos con siete Siete no necesariamente Tiene que ser Utilizado De la forma Que nosotros Reconocemos al siete Es decir Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete Siete puede ser uno ¿Cómo puede ser esto? Pues porque siete Es un nombre Que significa La compleción El cumplimiento La realización Una obra perfeccionada Es decir Una obra sin defecto Y la perfección Y el perfeccionar Es decir Una promesa cumplida El siete Es representante Del refinar Algo que se Refina 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 Al punto que es Perfecto Pero nada es perfecto Sino que El acto Es en la perfección Hay error En toda la creación Cuando Cuando es manifestada En el plano Material No hay duda Aunque todos Cometemos errores Y de tiempo en tiempo Cometemos pecados Aunque hagamos esto En nuestros corazones Corazones como cristianos Sabemos que tenemos El perdón del todopoderoso Tenemos la oportunidad Del perdón del todopoderoso En vivir en esta vida saludable Esta vida Tranquila Esta vida cristiana Esto es lo que me hace Seguir a Jesús Cristo Dice La primera fuerza de la Trinidad En quien somos uno A través de quien Uno somos Así Vemos que el siete Es Es Perfección No significa División Significa que Por ejemplo Si El mensaje A las siete iglesias Es introducido A nosotros En la forma La cual lo es Significa que es el hombre Perfecto El hombre Redondo La estrella Que de Yaikov Viene Es decir La estrella Que ilumina Esto es lo que Significa No significa Que Que son siete Diferentes iglesias Recuerde los siete sellos Quien ha Visto dentro del libro Y desatado Sus siete sellos De aquí Moa Albesa Zemneket Yehuda El León De la tribu de Judah Ha triunfado Raíz de David Para abrir el libro Y desatar Sus siete sellos Así es de que Los siete sellos Las siete fuentes De energía Dentro del hombre No son siete Diferentes personas Son siete Estancias O lugares Espacios Dentro del hombre O energías Cargadas O en algunos casos Dormidas Pero Cuando el hombre Es hecho perfecto Entonces ilumina Sus siete sellos Sus siete lámparas Y Es decir Es sellado A la perfección Es hecho perfecto Esto es lo que Representa el siete En especial En el libro Del apocalipsis Es el hombre Perfecto El hombre de Israel El libro del apocalipsis Es el libro Que le corresponde A Israel Según la carne Y el espíritu Nadie más Lo va a poder entender Porque las cosas Reveladas dentro de él Son las cosas Que le corresponden A aquellos Quienes son Desde el principio De alguna u otra forma No podrían haber Sido a través Del simiente En la carne Así como en el espíritu No habrían podido guardar Por tan largo periodo De tiempo La memoria De aquellas cosas Que son la luz Desde antes que nada Fuese Esta luz No depende De luz exterior Más es luz Interna Del interior La perfección Del hombre Hay mucho Que podríamos decir Respecto al tema Pero El libro del apocalipsis Sería un buen lugar Donde empezar Capítulo uno Quizás Con el versículo Diecinueve Más o menos Y estos primeros Versículos Diecinueve y veinte Te va a dar Una Un tipo Una guía De cómo Ver el resto Del libro Va a dar expresión Acerca de significancias Y su Y su manera En las cuales son Utilizadas Después En el capítulo dos Libro del apocalipsis Empieza A expresarse Los mensajes En el mensaje Por lo regular Contiene El defecto Que haya Jesús Cristo Dentro de nosotros Y la corrección Que es necesaria En algunos casos No hay quejas Pero En la mayoría Si los hay Y finaliza Con La recompensa La recompensa Que es Que es Inseparable De De la iglesia Triunfante En esta guerra espiritual Y una cosa Que podemos testificar Nosotros Es que Van todas Junto Agarradas de la mano O sea No puedes cumplir El requisito De una iglesia Y fracasar Con cumplir O realizar La necesidad De la otra Es decir Todos los premios O las recompensas Vienen con él Y si lo recibimos Somos perfectos Y si no sabes Las respuestas O no tienes Conocimiento Y confirmado Conocimiento confirmado Y asegurado De las cosas Que se proponen Aquí como recompensa No tienes La perfección La perfección No hace falta Así es de que Debes saber todo Para que todo seas Para que seas sellado Con los siete sellos Debes tener las siete recompensas Si no tienes un nuevo nombre No tienes recompensa No importa que pienses Estar bien En el estado De una iglesia Y estar mal En otra Debes ser El hombre perfecto El hombre redondo Esto es Es obvio Quizás tengamos tiempo Para entrar en detalle En relación Acerca de los Las recompensas Para ver como Para que así Podemos Pues sostener Este clamo Que hemos traído Al frente De hecho ¿Por qué no a empezar? El libro del Apocalipsis Capítulo 2 Vamos a ver Vamos a guiarnos A través de La Biblia Escofio En inglés Luego encontraremos Nuestro lugar En la Escritura Pero empecemos Con el versículo 18 Dice Bueno Al final Al final Del versículo 17 Esto es lo que dice Jesús Cristo Con su misma boca No temas Aquí León conquistador De la tribu de Judas Reyes de David Ha vencido Pero dice No temas Yo soy el primero Y el último Continúa diciendo Versículo 18 Y el que vivo Es decir Aleptá El primero Y el último En el griego Sería alfa En omega Y el que vivo Y he sido muerto Pero he aquí Yo he resucitado Así como Jesús Cristo ¿En quién resucité? Y he aquí Que vivo por siglos De siglos Amén Y tengo las llaves Del infierno Y de la muerte Es así Lo que nosotros Proclamamos El cetro Escribe las cosas Que has visto Testifica Yo hago Y las que son Y las cosas Que han de ser Después de estas En la primera Oferta de la Trinidad Presente Pasado Y futuro Lo sabemos Porque la mente Es más rápida Que incluso La velocidad De la luz Que establece El tiempo Creemos Investíganos Y el misterio De las siete estrellas Que has visto En mi diestra En su mano derecha Y los siete candeleros De oro Las siete estrellas Son los ángeles De las siete iglesias Y los siete candeleros Que has visto Son las siete iglesias Que recibimos A nuestra mano derecha El cetro ¿Quién es el cetro? Pues a través de Jesús Cristo Es la autoridad Es el yot La autoridad de Dios Sobre la tierra ¿Y qué somos nosotros? El candelero Pero solamente lo somos Si somos La iglesia refinada Triunfante Vencedora Si triunfamos Si somos victoriosos Sobre el mal Si somos apartados del mal Y somos recibidos al bien Lo cual es superior al mal Entonces el candelero El candelabro Y sus siete luces Somos nosotros El hombre refinado El hombre perfecto Quien tiene el cetro en su mano Siendo él una estrella Siendo un hombre redondo Siendo un hombre perfecto Sellado con sus siete sellos Y a su mano Es aquel quien nos ilumina Nuestra fuerza Nuestra fuerza Son esas siete luces Y las siete luces Son reflexión De las siete De las siete candeleros Y sus lámparas Lo mismo Reflexión de sí mismo Es que No, no vamos a leer todo Disculpen Ahora nos adelantamos A El capítulo 2 Libro del Apocalipsis Vamos a ver Vamos a ver Nomás vamos a leer Las recompensas Versículo 6 Dice Más tienes Bueno Tienes esto Que aborreces Los hechos De los Nicolaitas Los cuales yo también Aborrezco Entonces aquí hay Crítica pero positiva Constructiva Y el versículo 7 Dice El que tiene oído Oigan lo que el Espíritu Dice a las iglesias Al que venciere Daré a comer Del árbol de la vida Entonces si el árbol De la vida Da vida Debemos nosotros Hablar vida Si no hablamos vida No somos árbol de vida Continuando dice El cual Está en medio Del paraíso De Dios Lo cual es Nuestro corazón Nosotros Ahora continúa Escribiendo a otra iglesia Vamos a adelantarnos Para ver la recompensa De Disculpen Para ver La recompensa De la segunda iglesia Y el mensaje Bueno Solamente la recompensa Nos dirigimos Al versículo 10 El cual dice No tengas ningún temor De las cosas Que has de padecer He aquí El diablo Ha de enviar Algunos de vosotros A la cárcel Para que seáis probados Y tendráis Tribulación De 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Entonces Debemos tener por recompensa El árbol de la vida En medio del paraíso Debemos tener por recompensa La corona de la vida El que tiene oído Oiga lo que El Espíritu Dice a las iglesias El que venciere No Recibirá daño De la segunda muerte O la muerte segunda Aquí hemos resucitado Y no volvemos a morir Porque de aquí en adelante Vivimos para siempre Entonces Nos adelantamos A la recompensa De la tercera iglesia Y para Recibirla Pues quizás Veamos aquí El versículo 17 Podemos empezar ahí Dice Rasteferri Escrito El cual ninguno conoce Sino aquel Que lo recibe ¿Tienen un nuevo nombre? ¿Has recibido El mana oculto? Pues Debemos Hemos recibido Hemos recibido El árbol de la vida Que está en medio Del paraíso Hemos sido coronados Con la corona De la vida Y no tememos A la segunda muerte Por causa Por resultado El hombre perfecto Si ha recibido Esto y más Ahora Vamos a ver ¿Qué más? Dirigimosnos Y Quizás Vamos a ver Vamos a ver Versículo 25 Dice así Pero La que tenáis Tenedla Hasta que yo venga Y al que Hubiere vencido Y hubiere Guardado mis obras Hasta el fin Yo le daré Potestad Sobre las gentes Y las regirá Con vara de hierro Y serán Quebrantados Como vaso De alfarero Como también Yo he recibido De mi padre El amado Y le daré La estrella De la mañana El que tenga Oído El que tiene oído Oiga lo que El espíritu dice A las iglesias A través de raza Los dos de ferri Les guste o no Es lo que es Así funcionan las cosas Yo no lo decidí Ahora Nos dirigimos Al capítulo 3 Libro del apocalipsis Otro mensaje De acuerdo A la voluntad buena Que es Bueno sobre todo Y todo es bueno en él A través de él Y con él Veamos La recompensa Vamos a ver Vamos a ver Versículo 5 Quizás sería Suficiente Finalizando con el 6 El que venciera Será vestido De vestiduras blancas Y no borrará No borraré Su nombre Del libro de la vida Y confesaré Su nombre Delante de mi padre El amado Y delante de sus ángeles El que tiene oído Oiga Lo que el espíritu Dice a las iglesias Y escribe O eso Bueno Escribirá Nuestro nombre En el libro de la vida No vivimos Y no nosotros Hemos recibido Escrito en nuestros corazones Esa voluntad La cual expresamos Pues claro que sí De otra manera No la expresaríamos Ahora nos dirigimos A la iglesia El mensaje A la filetelfia Vamos a ver Vamos a ver Donde empezar Con 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 Versículo 11 Al 13 Sería Suficiente He aquí Yo vengo presto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Al que venciere Yo le haré Columna En el templo De mi Dios Y nunca más Saldrá afuera Y escribiré Sobre él El nombre De mi Dios Y manifestado Nuestro Padre Dios Sobre la tierra Cristo en gloria Como el Rey De Reyes De Etiopía De Etiopía Y el nombre De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende Del cielo De con mi Dios Y mi nombre Nuevo Tenemos todo esto Debemos El que tiene oído Oiga lo que El Espíritu dice A las iglesias Ahora nos adelantamos A La recompensa De De otra iglesia La odisia Y creo que Esto finaliza Las recompensas De De pues De un hombre perfecto Hecho perfecto Versículo 20 Al 22 Quizás sea suficiente Vamos a Voltear la página Aquí Y vemos Que dijimos Versículo 20 al 22 Bueno He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oiere mi voz Y abrir la puerta Entraré a él Hombres No se detengan Dejen lo que entre A recibir como mujeres Y seremos Alzados como hombres Y cenaré Y cenaré Y cenaré con él Y él conmigo Al que venciere Yo le daré Que se siente conmigo En mi trono Así como yo Es vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Vemos las recompensas El hombre perfecto Tiene todo esto Somos perfectos Algunos creemos Que lo somos Pero quienes en verdad Lo somos No somos esto Porque nosotros Hayamos hecho algo más Gracias y misericordia Ha sido Nuestra cobertura Y nos ha Ungido Con lo que nos ha Ungido De acuerdo a la promesa Elección O sea que nos exaltemos Pretendiendo que somos Gran cosa Cuando todo viene de arriba Todo es a la honra Para glorificar Y acreditar a Jehová Nuestro Dios Con ser él El quien él es Ahora Que podríamos hacer Que teníamos pensado hacer Teníamos pensado Comunicar aquí un mensaje Que habíamos escrito Nomás lo vamos a traducir Brevemente Este mismo mensaje Es en relación Vamos a ver Dice aquí Las lámparas Y sus siete luces Un breve resumen Las cosas secretas Pertenecen a ya Y aquellas cosas reveladas A nosotros A yo y yo Y a nuestros hijos Para siempre El honor de los reyes De Etiopía Es buscar su palabra Es escudriñar su palabra Así como lo de su gloria El ocultar su palabra Ni uno puede ver Al menos que primero Haga sido el recibido Como elegido Según la promesa Antes de que el mundo fuese Siete Shiba Hombre severado O cortado Circuncisado Completamente apartado De la carne Y refinado Por la muerte Al yo La muerte del individuo Del propio ser Apartado De lo natural Un nazareno Del nacimiento Para esto nacimos Esto es nuestro derecho Por nacimiento Y alzado Levantado O trans O morph Como morphia En la palabra de Matrix Morphado Morphed Es en relación A la palabra Que riega Lo cual es transformado A luz La vida Como un Un perfeccionado Hombre espiritual Cumplido O llenado Según las promesas Esto es cumplido Es hecho Manifestado Llega a su cumplimiento A su realización Es decir El hombre Perfecto Hecho hombre de luz Hombre espiritual Cuando recibe Todos los pactos Bíblicos Los cuales son En siete Siete Niveles Siete pactos Con sus privilegios Los cuales pertenecen Al verdadero Israel Según la carne Y el espíritu No puedes recibir La perfección Y no puedes recibir Todos los pactos Si no estuviste Ahí desde el principio Esto es testimonio A quienes somos Sin importar Lo que La mente carnal Pueda Malinterpretar Como ser Ya sea un color de piel O alguna diferente Idea Como tener que ser judío O algo así No Aquellos quienes Le cumplen Son cumplidos En la promesa De todos los pactos Y acompaña Con todo esto La revelación De todas cosas Entonces el libro Es sellado Y el volumen De él Es escrito de mí Así como lo es En quien yo soy Soy en Jesús Cristo Uno Reconciliado En la primera fuerza De la trinidad Esto es lo que es Nada más puede ser Reinar De acuerdo a su palabra Es mi derecho Por nacimiento Me pertenece a mí Es mi derecho Como primogénito Ras Seferri Ahora Ahora De acuerdo a la carne Y espíritu Esto no es obtenido Al menos Que Al menos No es obtenido Es promesa Es de acuerdo La voluntad del espíritu Elección Antes de que siquiera El hombre haga algo No vaya a ser No vaya a ser que Que uno Empiece a Bostecear O sea Empiece a Pretender ser Gran cosa Más esto es entregado Libremente Y libremente Nosotros lo comunicamos Al cabo No lo puede recibir Más aquel Quien Quien ya lo es Más activamos Esas fuerzas Durmientes Para que pueda Recordar Si es que Hay memoria De su palabra En él Así es de que Esto hacemos Who can see Quien puede ver Con sus oídos Déjenlo Escuchar Con sus ojos Y obedecer Con su boca Que esta palabra Es verdadera Es verdad El fin del principio Sobre la tierra Así como en el cielo Todo es Finalizado Es cumplido Sellado Perfeccionado El libro De la revelación Es para la iglesia Triunfante Victoriosa Vencedora Que sobreentienda O entienda A través De las Muchas señales Lo cual Solamente Nosotros podemos Interpretar Correctamente Porque En el principio Nosotros Recibimos La claridad Celestial Para Para meditar En la tierra Para hacer Entre medios Para hacer Intercesión Entonces De esta forma Deje que Dejemos que Las lámparas El candelabro El candelero Y sus lámparas Con el mensaje Refinado No son siete mensajes Es un mensaje Refinado Perfeccionado Con la iglesia Un mensaje No siete iglesias Un hombre Espiritual Perfecto Una fuerza De la primera Trinidad Es decir La primera Fuerza De la trinidad La estrella No siete Más una Lámparas Una Refinada Trompetas La voz Que testifica Verdad Una Los truenos Uno Pero refinados Representando el siete Sellos Siete Pero somos en uno Ángeles Somos un mensajero Pero refinado Perfeccionado Hecho hombre espiritual Hecho hombre de luz Porque es altra estrella De Yaikov Israel Y cetro de Israel Todo lo cual es Refinado Perfeccionado Tratado por el fuego Y aprobado Por los secretos Por los espías Enviados Los espías secretos Enviados Hacia adelante A la tierra Como los Final Los dos Testigos Finales El padre Y el hijo Es decir Yeshua Mashiach Nuestro señor Y salvador negro Jesús Cristo Como el hijo Del dios viviente Benja Elohim Chaim Y nuestro padre Santo Abad Keidus Abad Achen Y pues Es decir Kermayk Edama Ejercelas Y su majestad Imperial La primera fuerza De la trinidad Estos dos testigos Quienes son Sobre todos Otros testigos Afirmando que Hay verdad En nuestro testimonio A través de quien Nosotros somos bautizados En un nombre Que era Madre Ejercelas Y la primera fuerza De la trinidad De acuerdo Con la palabra eterna Ungida Ungidos nosotros Con el Espíritu Santo Al servicio Divino La lámpara Entonces puede ser Resumido Como el cuerpo De luz O el El Ser Perfeccionado Refinado Espiritual El hombre No caído Triunfante En medio Del trono Hecho completo Y sellado Para servir Y reinar A través del servir El reinar Es el servir De acuerdo a su palabra El ser hecho Testimonio Viviente Martís Martís Es decir Martir Sacrificio Expresando su voluntad La palabra La perfecta palabra En perfecta manera Interpretándola Perfectamente Perfecta Interpretación De su palabra Que Al hacer Al hacerlo Al lograrlo La creación Es balanceada O es Encuentra la cruz Está en equilibrio Y sostiene A través de este sacrificio Nuestro Yo y yo Lo que De alguna otra forma No hubiera razón O sentido De seguir Con la creación Que en torno Funciona Solamente para servirnos En esta vida Este es el mensaje Que habíamos traído Al frente Para agregar A lo que hemos Comunicado Cuanto tiempo tenemos Llevamos 40 minutos Podemos Incluir Pues A ver Podemos Quizás Podemos enseñar Este Este será Una representación De El hombre Perfecto Con el cetro El mundo Sobre su mano Coronado Con la Corona De la vida Pero este No es el dibujo Que queríamos Comunicar Originalmente Tenemos otro Pensado En mente Y este Nos va a servir Un poco mejor Porque podemos ver Como Somos un pilar Y hay cuatro pilares O columna Y las cuatro esquinas De Moab Esta es una Interpretación Artística Del capítulo 4 Del libro Del apocalipsis Vean las esquinas Las esquinas Deben de ser Dobladas Hacia adentro En Pues O sea En el ser En el ser humildes A lo que hemos recibido Somos Como aquí Somos Siervos Trabajando La representación El evangelio De San Marcos Estamos aquí Para servir Como lo hace El No sé Cómo se dice Eso en español Somos reyes Porque reinamos Esto Representante Esto representa El evangelio De San Mateo Somos reyes Hijos De león Del conquistador De la tribu de juda Somos Como el águila Espíritu Espirituales Perfeccionamos El Navegar Los cielos Porque estamos Conectados a ellos No somos animales Como estas representaciones Y somos Hijos De la humanidad Somos Acá arriba El hombre Pero cargamos agua La cual tenemos Toda capacidad Para ungir Aquellos Quienes estén Dispuestos A recibir agua De De nosotros Salen ríos De aguas Vivientes El trono En medio De este trono Está En su corazón Está Jesús Cristo Como lo debe ser Dentro de nosotros Vemos Los siete sellos Siete esferas Lo que es un círculo Es un cuadro Es lo mismo Vemos aquí La representación De las alabanzas De los santos Deben ser Veinticuatro Pero No pensamos Nunca jamás Dibujar Los veinticuatro Lo que si se nos olvidó Es dibujar Las coronas Sobre ellos Pero pues Sabemos que existen Los veinticuatro ¿Por qué? Porque esta es una fundación Correcta Veinticuatro costillas Veinticuatro Órdenes Es decir Veinticuatro Doce apóstoles Y doce Tribus La fundación Que da Alabanza A el Quien está sentado Sobre el trono Y Este es el león Que ha vencido Más también está Bueno El león ha vencido Para abrir el libro Y desatar sus siete sellos Es decir Escribirlos Sellarnos en el corazón Más el Quien está en su corazón Es El cordero O la oveja Que fue enviada Al matadero Así como lastimada Que es el libro Sobre quien está escrito También el libro Ahora vemos Sobre el trono Los colores De la bandera Rastafari ¿Por qué? Porque así lo indica El libro de revelaciones Es decir El libro del apocalipsis Así lo indica El libro del profeta Ezequiel Así lo indica La señal de Noé Así lo indica La luz En principio es la luz Y la luz es la vida Más las tinieblas No la comprenden Porque resplandeció En oscuridad Así ¿Qué más podríamos encontrar? Este es el candelebro Este es el hombre O sea Una representación Del hombre espiritual Doblas las esquinas O los cantones de Moab Los hace herido Y entonces Eres un hombre redondo Perfecto Y la claridad Es representada En donde dice R.E.C. Y la numeración Y la representación De una batería Aquí ¿Por qué? Porque la tecnología No puede ser apartada De la realización De la profecía En este tiempo Es decir El espíritu de profecía Revelado a nosotros En Rastafari Y no podemos separar El hecho de que La tecnología Tiene gran parte Que ver En nuestra experiencia Por eso es que Las cosas son claras Porque lo ven Todo anteojo Lo verá Y toda cámara Lo grabará Y vemos la claridad Porque es transparente Porque la verdad No se puede ocultar Entonces vemos Nomás una representación Como podemos ver aquí De De las cosas Que Fueron Son Y siempre serán Saldrá Estrella de Yaikov Y Zetro De Israel Herirá Los cantones O las esquinas De Moab Y No se que dice Los hijos de Zed O sea Eliminará Los hijos de Zed No recuerdo Que dice La escritura Pero pues Finalizamos Esta presentación Y abrimos Campo Para Pues Traer al frente Las otras Presentaciones Más educativas Bueno Esta lo es También Pero Más No No podemos Separarlo Es lo que es Hacemos Tiempo Después de una Corta pausa Para Traer al frente Más estudios Shalom Rastefervi